Mire, no es grosería, pero no me permiten dar entrevistas. Mire, aquí adelante se encuentra el director de Vialidad. Ah, perfecto. Si gustan pasar a entrevistarlo. Sí, porque a nosotros no nos permiten como tal dar la información. Lo que le puedo decir es que ahorita el motivo por el que los estamos parando es por lo del casco. Porque muchos andan circulando sin casco y bueno, anteriormente ya se había hecho un operativo. Pero bueno, se les pasa y pues lo demás sería con él. Digamos que nada más es como un aviso, un llamado a que lo utilicen. Pasa que es por los accidentes que ha habido. Usted sabe que como tal, muchas veces al tratar de explicarles que es por su bien, luego ha habido conflictos y más que nada ellos son los que salen afectados. Entonces yo siento que más que nada es por su seguridad. Pero para mayor información sería con el director.